Maya Nasor vuelve a burlarse de Kareli en pleno live. Luego de que la modelo Reggio Montana, Kareli Ruiz y el rapero guanajuatense Santa Fe Clan protagonizaran un apasionado beso durante un concierto que Ángel Yair Quesadajazo, nombre real del intérprete de Un día todo se termina en Monterrey, Nuevo León, todas las miradas se encuentran en ellos. Después del polémico beso, la influencer cuernavaquense Maya Nasor habló al respecto y a través de sus redes sociales compartió una publicación en la que habló de la lealtad de las personas, publicación que Kareli Ruiz respondió. Y es que no solo Maya Nasor mandó la indirecta bien directa, sino que los fans de Maya Nasor e incluso los de la Reggio Montana comenzaron a reprochar la conducta de Ruiz, pues se sabía que ella era amiga de Nasor. Rumores que Kareli puso un alto ya que utilizó sus redes sociales para aclarar que ella no tenía amigas, solo seguidoras. Ante esta controversial declaración, las fotografías atrevidas que Santa Fe, Klan y Kareli subían a sus redes sociales y el supuesto romance con Santa, Maya Nasor había guardado silencio. Sin embargo, decidió hablar al respecto y a través de una transmisión en vivo por Instagram, la influencer de 24 años de edad dio a entender que todos los dimes y diretes respecto a Santa y Ruiz no le afectan en lo más mínimo. Claro, siempre y cuando no se metan con su hijo Luca de apenas 8 meses de nacido, quien además fue el fruto de la relación que Nasor tuvo con Ángel Yair. Asimismo, mientras la mamá de Luca hacía su transmisión en vivo a través de Instagram, como es habitual, un seguidor le preguntó lo que pasaba con Kareli y en modo de burla dijo que era su amiga, a lo que Maya comentó que ella no tenía amigas, mofándose de que eso contestó su enemiga pública cuando le preguntaron por ella hace unos días. La transmisión continuó y tras una risa y rostro incómodo, Maya Nasor aseguró que a diferencia de Kareli, ella sí tenía amigas y como era de esperarse, en el en vivo hicieron acto de presencia sus haters y seguidores de Ruiz, quienes comentaron a faltarle al respecto. Sin embargo, lejos de hacer sentir mal a Maya, esto optó por bloquearlo. Asimismo, otro seguidor le comentó lo que opinaba de Mona, pues recientemente la influencer de León Guanajuato y quien es muy amiga de Kareli Ruiz hicieron una colaboración juntas para un... a lo que Maya contestó que Sol, como también es conocida, sí era su amiga. ¿Cómo ven, comadres? ¿Creen que nuestra comadre Maya Nasor debería darle por su lado a nuestra otra comadre Kareli? Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios. No olvides de visitar nuestro portal web lamejor.com.mx y entérate de más chismes. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!